El tercer quarter ha sido nuestro, como dicen, nightmare, el tercer quarter ha sido un quarter negativo para nosotros, creo que necesitamos mejorar en eso, salir con más intensidad y eso lo queremos mejorar. En la defensiva fue el punto, ¿consideras que fue que ustedes bajaron la defensiva o se mostró más agresivo en la segunda mitad? Yo creo que Jamaica se vio más agresivo en la segunda mitad, como dije, el tercer quarter fue un quarter negativo para nosotros y ha sido el torneo de avión y es algo que tenemos que mejorar, porque el tercer quarter salió con más energía y la defensiva es más alta. Al final de cuentas se mantienen invictos, ¿les permite esto a ustedes ya quizás soñar con uno de los cuatro cupos para el mundial? Seguir trabajando, seguir trabajando, todavía no se acaba de ver esto, tenemos que seguir positivos y mejorando, todavía quedan cuatro partidos en tu parque y es, oye, mejorar el tercer quarter que ha sido nuestro negativo. Líneas generales, pero es el resultado de hoy, ¿qué opiniones tienes acerca del torneo? En verdad, no, todo ha sido espectacular, pero no nos tenemos que preocuparnos por nosotros, o sea, de no dejar el final a otro equipo. Cuando nosotros mantenemos nuestra intensidad alta y nuestro juego positivo, pues nosotros tenemos nuestro objetivo. Por favor, envíale un saludo al programa Rompiendo la Liga y a la fanaticada venezolana. Saludo a Rompiendo la Liga y a todas las fanaticadas de Venezuela, gracias por el apoyo, espectacular todo, gracias. En el momento decisivo, cuando el partido se había puesto muy difícil, tomaste muchas decisiones, ¿fue un tema tuyo, un tema del entrenador? No, no, sabes, yo leí la defensa, la defensa me estaba jugando para el triple y tuve la ventaja y son, sabes, decisiones que uno toma, o sea, he estado, he estado, he, 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 como, están, o sea, teniendo muchos, muchos juegos así en mi carrera, tú sabes, siempre he estado preparado para ese momento. ¿Un exceso de confianza en el partido de hoy? ¿Cómo está la parte física del equipo? No, yo creo que la parte física está bien, este, creo que el tercer core fue un negativo para nosotros, ha sido todo el torneo y seguir mejorando ese tercer core, salir con más intensidad y no dejar a los equipos como Jamaica venir de atrás, puede ser un equipo más fuerte que las cosas se pueden poner más difíciles. ¿Cuánto incidió haber tenido el último juego de ayer y el segundo de hoy? Pues, como dice, tenemos 12 jugadores, por eso es un equipo de 12, este, yo creo que muchos jugadores tuvieron descanso ayer, y nada, este, todo el mundo tiene que estar ready para su parte. Este torneo da la sensación de que siempre está mandando mensajes a todos los equipos de que nadie se puede confiar, ni siquiera con el supuesto peor equipo de cada uno. Un torneo de nadie, un torneo de nadie, todo el mundo tiene que venir a jugar todos los partidos y cuando uno se relaja pasan estas cosas que pasaron y, pero gracias a Dios pudimos sacar esta victoria. ¿Te preocupa o te beneficia de alguna manera que haya resultados raros? Yo creo que es doble filo, una baja doble filo, tú sabes, también nos preocupa, pero también nos ayuda también a saber, a cerrar el juego partidos como hoy, sabes, de atrás, de adelante, como sea, este, ritmosa, este, mantenernos juntos y sacar la victoria.